Hola, soy Carla Morales, vocera del Movimiento Todos por la Patagonia, región de Aysén. Y bueno, el motivo de esto es para poder invitarlos para el día 28 de junio, a las 3 de la tarde, a un gran bocinazo por la vida. Este bocinazo por la vida es una caravana de vehículos que va a salir desde Avenido Gana, frente al edificio de la Asociación Chilena de Seguridad, y vamos a recorrer las principales calles de Coyhaique, tocando nuestras bocinas dentro de nuestros autos, guardando todos los protocolos sanitarios para evitar contagios, pero la idea es manifestarnos por todo lo que está ocurriendo. Queremos que se vuelvan a ver el tema de las barreras sanitarias, queremos que se aumente la prolijidad de estas barreras sanitarias, que haya un cordón sanitario y en lo posible que la región de Aysén entre en cuarentena. Sabemos que los aviones están trayendo gente contagiada que viene de Santiago, no solamente residentes, queremos hacer un alto en esto, porque lamentablemente lo que se logró con la caravana de la vez anterior fue deficiente, porque la letra chica a nosotros no nos convence. Entonces nosotros queremos una cuarentena real y efectiva para la región de Aysén. Ahora el primero de julio también están entrando los trabajadores de la central Los Maki. No podemos permitir que nuestra región siga entrando gente, hasta cuando la autoridad no escucha. Por eso el llamado es al autocuidado y para que nosotros como comunidad nos cuidemos, nosotros hagamos nuestra parte, porque si no nadie nos va a cuidar, eso se está viendo. Entonces empoderemosnos, que sea una vez más como aquella gran caravana que hubo por el no a las represas, bueno, ahora un bocinazo por la vida. Salvemos nuestras vidas, hagamos que la autoridad nos escuche y participemos de este gran bocinazo del día 28 de junio a las 3 de la tarde. Ese es nuestro llamado. Y bueno, apoyarnos también a visitar nuestra página Facebook, Todos por la Patagonia, región de Aysén. Gracias. Gracias.